Bienvenidos a la misión Pax HD. Yo soy misionero del corazón vendiendo rifas y dando oportunidad a que las personas colaboren con la obra del Señor. Te presento a Raúl, un misionero del corazón. Él nos dice por qué comprar una rifa ProPax HD. Porque esto es una ofrenda para el Señor. No es que esté invirtiendo para ganarse el premio. El premio, todos los números son premiados. Y el premio no es acá, el premio está allá. Me pidieron uno y yo le di un boleto. No, me dice un talonario. Por eso yo cuando voy a vender, me llevo pues cinco o seis talonarios. AX Televisión, el canal del corazón. Y les muestro el corazón. El canal que vive de la providencia de Dios. Y a veces les hablo de la misión de Pax, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Hasta el último. Entonces ustedes se van convirtiendo en misioneros. Y no es tanto la cantidad, sino el corazón que ponen en hacerlo. Porque esto es una ofrenda no tanto para el canal, sino es para el Señor. Porque nosotros somos instrumentos del Señor para servir al Señor. En todo lo que se pueda, especialmente en los medios de comunicación. Gracias a Raúl y a tantos como él, que ofreciendo y adquiriendo las rifas, van transformando Pax TV en Pax HD. Es mi forma de corresponder al amor de Dios. Porque uno no puede amar a Dios, ni a su prójimo, si es que no ha sentido primero, no ha experimentado, no ha vivido el amor de Dios. Y yo lo he vivido de una manera especial, intensa, profunda. Entonces yo siento mucha gratitud al Señor. Misionero del corazón, misionero de Pax Televisión.